Mira, 50 pesos, amigo, con eso me compro el FIFA ¿Estás corriendo? No, 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 yo no estoy corriendo ¿PMC? ¿PMC? ¿Por este? No, 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 no Miguel, ¿es eso vos? Estoy... Yo no tengo mochila Ya sé, ya sé ¡No, Miguel, sos un hijo de puta, Miguel, te paraste adelante! No lo puedo creer ¿No eras vos? Acabo de matar a alguien Si yo viese yo, si yo Si yo viese yo, si yo ¡No! ¡Miguel! Te dije Dame comida Miguel, te prometiste comida Estoy comiendo adelante mi cara, Miguel Ahí está Men, si se dan cuenta No hemos escuchado disparos hasta ahora Ahí, ahí, ahí Ese disparo fue fuera Eso fue hasta acá al lado, ¿eh? Y no puedo bajar porque estoy seguro de que si bajo muero Silencio ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Oh, no! ¡Miguel! ¡No, no! ¡No, no! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Miguel! ¡Noooo! ¡Martí! ¡Mate a uno, mate a uno! ¡Mate a uno y le maté otro! ¡Solo quedó uno! No, no puede ser Me dieron Jedi Amigo, no puede ser Les tuvimos mucho tiempo para matar a nadie Escaleras Escaleras de afuera No, morí Él está yéndose al extract Pero no sé dónde está Salió por las escaleras de segundo piso Lo cociné, ¿no? ¿Lo mataste? No Tiene una MP45 No tiene chance No sé quién soy Hay mierda, hay otro Hay dos PMC, fuck No, no, no Hay uno Nice, nice No te vais a morir por desentrado o algo Si tienes que vivir, ponte a la mujer Se rulló Bueno, Miguel, voy a aplicar mi táctica A ver, pedazo de mierda Tenemos una sola táctica acá O entras Mejor dicho, o salís o entro Estoy más equipado que tu hermano una noche de sábado No lo puedo creer, Miguel, no lo puedo creer No lo puedo creer Voy a dejar de grabar No te voy a dejar de grabar Esto, esto, esta ride entera es todo un video de YouTube Listo, ya está Chau Eso fue todo el video, gente Espero que lo hayan disfrutado Dale like, suscríbete No te voy a dejar de grabar